No es que muera de amor, muero de ti, no es que muera de amor, muero de ti, muero de ti, de amor, de amor de ti, de urgencia mía, de mi piel, de ti, de mi alma, de ti y de mi boca, y del insoportable que yo soy sin ti, muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido corazón, me muero, te muero, lo morimos, morimos en mi cuarto, en que estoy sola, en mi cama en que faltas, en la calle, donde mi brazo va vacío, en el cine, en los parques, en los tranvías, en los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza, y mi mano, tu mano, y todas yo, te sé, como yo misma, morimos en el sitio que le he prestado al aire, para que estés fuera de mí, en el lugar, en que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima, y nos conocemos nosotros, separado del mundo, dichosa, penetrada, y cierto, interminable, morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos entre los dos, ahora, separados del uno al otro, diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, y gestos que no vemos, nos morimos, amor, muero en tu piel, que no muerdo ni beso, en tus muslos, dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin, muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes, muero de mi cuerpo, y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor, muero, morimos, en el pozo de amor, a todas horas, inconsolable, a gritos, dentro de mí, quiero decir, te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen, de atrás de ti, los que a ti llegan, nos morimos, amor, y nada hacemos, sino morir, más, horas, hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos, dentro de mí, quiero decir, te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen, de atrás de ti, los que llegan, nos morimos, amor, y nada hacemos, sino morimos, más, hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos, hablarnos, y morirnos, morirnos, sí, morirnos, y morirnos, más.